Juan Manuel Guzmán, Ney, tema de tapete, cada 15 días está con nosotros y ya hizo su calentamiento, así que Ney, buenas tardes y bienvenidos. Sí, muchas gracias, buenas tardes, Nicolás, Luis, que está por aquí, a Darlene, a los muchachos que con mucho cariño siempre nos enfocan con esas cámaras para que lleguemos a los hogares y a ustedes que nos reciben en sus hogares en un tema más del tapete, por este su espacio, Accesos Sin Límites. No, Nicolás, tú sabes que a veces el comandante puede faltar y sí se hace el trabajo, y fue bien hecho porque yo lo estuve supervisando, ¿te oye? Desde mi casa oía a los muchachos y siempre tienen unos temas y cosas siempre bien interesantes como es característico de Accesos Sin Límites, pero siempre hace falta la conducción del moderador, de la persona que hace lo que se va a hacer. Señores, miren, como siempre, las pinceladas del tapete, muchos temas, muchos, muchos, que como yo digo, lo atragantan a uno, porque uno quisiera tocarlos todos, pero no solo tenemos 10 minutos, porque aquí es caro en televisión y necesitamos decir lo más que podamos en el menor tiempo. Pero sí, Loma Miranda nunca se puede quedar, hasta que el gobierno, este gobierno, yo digo que debe casarse con la gloria y declarar Parque Nacional a Loma Miranda. Ellos están haciendo muchas cosas que tienen visos de que estamos cambiando, entonces vamos a cambiar y vamos a declarar a Loma Miranda Parque Nacional, porque Loma Miranda no se negocia. Miren, señores, viendo en la televisión y en los medios de comunicación que el señor Jesús Vázquez, alia Chu, ministro de Interior de Policía, anda con el jefe de la policía hoy buscando, ¿sabe que cada vez que pasa un hecho bochornoso, como el que pasó con la arquitecta que le dieron, Leslie Rosado, gracias, Guzmán, Darling, en este fin de semana, entonces la policía, el Estado, los ministros comienzan a buscar soluciones y que hay que buscar, pero estamos en una reforma policial y nombraron una comisión que es lo que menos que sabe de reforma policial y no ha hecho nada. Pero ellos andan por Colombia, me imagino que paseando, viendo muchas muchachas con el cutis muy bonito, porque yo fui una vez y hay muchas muchachas muy bonitas, y yo me imagino que andan porque, quiero recordar, ¿cuántos años tiene el programa? 13, pues mire, debe ser 12 años y medio, porque yo creo que yo casi empecé con ustedes, me han dado la oportunidad de venir aquí, que fuimos a Colombia, inclusive andaba su esposa, Nicolás, en ese viaje para Colombia, y de ahí surgió la idea de que me proporcionaran 10 minutos en este programa para un tema del tapete desde ahí. Y creo que el primer, uno de los primeros, el primer tema del tapete fue ese mismo problema, el problema que había de la sociedad, de la delincuencia. Y en Colombia vimos, y yo lo vine y lo repliqué aquí, que los motoristas, y lo hemos dicho en otras ocasiones, allá, tienen un chaleco, donde está su placa. Ya lo he mencionado muchísimas veces, yo lo he visto en los últimos años, pero eso lo dijimos nosotros hace 12 años, y fue de Colombia. Pero tampoco, señores, hoy, no hay que ir a ningún país del mundo para ver cuáles son los planes que ellos han hecho en tal o cual sentido. Usted le escribe, el ministro de aquí le escribe al ministro de Interior Policía en Colombia, y le manda todo lo que él quiera. Yo quiero que ustedes me manden, por favor, ¿qué es lo que ustedes han hecho para controlar? Y entonces le mandan eso, y usted va copiando cosas que son buenas. Eso no hay que salir a pasear 15 días, aquí sabemos qué es lo que hay que hacer. Aquí, señores, las cosas hay que hacerlas, los planes, principalmente del gobierno y de una sociedad que tiene una historia, todo tiene su historia. Parte de esa historia se llama, hay que ver qué ha pasado en los otros tiempos, cuáles son las estadísticas. Hay una materia que yo le menciono mucho aquí que se llama estadística. Y solo hay que ver cuáles son las características de la delincuencia que tenemos. ¿Quién mató a esa arquitecta? La mató un motorista, andaba en un motor. O sea que los motores son peligrosos. Cada vez que se hace un atraco se hace un motor. Señores, la policía, ¿quiénes han hecho los crímenes más horrendos de la policía cuando son crímenes? Son personas que no tienen, no alcanzan a los 33 años. Y usted me diría, ¿es decir que todos los policías jóvenes? No, no estoy diciendo eso. Lo que hay es que dentro de esa reforma policial, usted tiene que tomar en cuenta que por estadística en la mayoría de los crímenes violentos, cuando hay un exabrupto en una patrulla, el exabrupto lo comete casi siempre el de menor edad. Porque carece de experiencia. Es difícil que un señor que lo arrasen, según él, le pasen cerca en un motor, según el policía, ha dicho. Le caiga atrás y le entre a tiros a una persona, a un hombre de 50 años, que tenga 20 en la policía. Muy difícil. Entonces, hay que tomar medidas de acuerdo a las estadísticas. Señores, con respecto a ese caso también, porque aquí todo se hace un show y esas no son cosas de show, esas son cosas muy serias. Y yo veo a un magistrado, procurador fiscal, dejándose interrogar por la radio, de un programa de radio, en la tarde de ayer. Y él tratando de explicarle cómo van las investigaciones y qué han hecho ellos. Pero usted fue a qué sitio. Señores, miren, una medida de coerción. Lo que se necesita es poner los presupuestos que podrían dar al traste con que esa persona que usted está presentando ante el juez, podría ser, podría ser, podría ser, oigan bien, una persona pasible de ser autor o cómplice de ese hecho. Y cuando pasa un hecho tan horrendo como ese, que está, eso lo sabe todo el mundo que fue lo que pasó. Y fue él que hizo los disparos, y él no se niega que él hizo los disparos. Ahí hay un crimen. Se va a presentar una persona. No necesariamente hay que presentar el fondo. No necesariamente no. El juez no puede aceptar nada del fondo. Es una medida de coerción. Y ese hombre lo va a mandar a una medida, que es la número siete de ese artículo, que es la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque casi seguro esa persona no tiene presupuesto suficiente para garantizarle al país sus arraigos suficientes, porque tiene muy poquedad. Es una persona que es un policía. No creo que tenga mucho arraigo. Y no va a poder probar que él no se puede sustraer. Más, máxime, dicen ustedes de lo que saben hablar por televisión, máxime, que esto puede acarrear una prisión de 30 años. Que eso es lo que seguro va, porque hay un crimen concomitante a otro crimen. Eso es un 304. Y eso es lo más que no coincide el reporte preliminar que dio la policía con la investigación que se ha hecho por tener la incidencia o por ser una figura de la alta sociedad. Pues si hubiera sido la hija de la vica de varios, así puede eso. Queda ahí, ¿eh? No coinciden los datos criminales. Pero recuérdate, Nicolás, que para el caso de lo que conlleva, de la pena que esto conlleva, estamos en un doble crimen. Es una mujer que está embarazada. Y dice la constitución que desde la concepción hay vida. Y ahí hay un doble crimen, que es un crimen concomitante a otro crimen. 30 años sin apelación. Ahí mire, y más con una cosa tan bochornosa, donde la sociedad, vamos a durar. Mira, si yo estoy vivo dentro de 30 años, todavía estoy hablando de eso. Porque mire, Dios lo libre a uno de que le pase una cosa así a un familiar de uno. Pero si nos metemos en esa materia, vamos a pasarla. Yo quiero que antes de cambiar de tema, entonces, nos dé la oportunidad de poner el video del presidente Luis Abinader, que estuvo en la funeraria en horas de la mañana, en el día de hoy, y que decía cuando salía y que fue abordado por medios nacionales, que con este caso se iba a hacer justicia y que eso era inconcebible. Inclusive, en la presa tenemos que por parte de la primera dama pide perdón a la familia por este hecho ocurrido el fin de semana, sábado en la noche, aquí en la República Dominicana. Ponemos la parte del video. Con todos los crímenes, me imagino que eso va a ser justicia. Van 23. Porque tú estabas la hora de la banca. Bueno, pero por eso a veces es que cuando se involucra funcionarios, cuando se involucra familiares de funcionarios, diputados, senadores, es que se busca soluciones. Porque si fuera el hijo de la banca, vuelvo y repito, eso queda así impune. Pero vamos a escuchar al presidente Luis Abinader. Dándole el pésame a los padres de él. Es un acto de salvajismo intolerable que ustedes pueden asegurar que se va a hacer justicia, así como se ha hecho en casos anteriores como el caso de Altagracia, que los que cometieron ese hecho también están presos y ya condenados en primera parte por un juez. No se van a tolerar esos pasos. Ahora, eso nos lleva a que es de urgencia la reforma de la Policía Nacional y estamos trabajando cada día para eso. Pero no puede ser una reforma como se ha hecho antes, con unos parchitos y haciendo esto. Es una transformación que tiene que haber, empezando por cada uno de los policías, por hacerles las evaluaciones y todo eso estamos trabajando. Estamos trabajando para hacer esa reforma como tiene que ser, como necesita la sociedad dominicana, que además también tenemos que trabajar en una sociedad menos violenta. Eso tiene que acompañarme todo el país. Transformar la policía y convertirnos en una sociedad también menos violenta. En eso que estamos trabajando. Y yo les puedo asegurar que no, estamos cada día y solo Dios va a evitar eso porque es un compromiso, una responsabilidad que yo tengo con este país. No es fácil. Es una estructura que se ha formado y que está así por décadas. Pero es nuestra responsabilidad. transformar. Y eso lo vamos a hacer. Un compromiso que tiene con la sociedad de la transformación de la Policía Nacional. Y yo decía esta mañana, y antes de pasarte nuevamente, que una medida inicial pudiera ser el desarme por parte de la policía. ¿Por qué un cabo tiene que andar armado? Países, y tú mencionaste a Colombia, Costa Rica, los policías no están armados. Los policías normales como eso, porque entendemos que debe haber policías especializados. Ejemplo, el SWAP, y hasta crear una nueva, que cuando se tira hacia la calle te diga, van a recoger gente hoy, van a hacer trabajo. Pero la policía normal, ¿por qué tiene? No la saben usar las armas. Porque ese probablemente tenía cinco años que no hace un disparo. Porque no lo pueden hacer. Porque se le cobran supuestamente los tiros. Pero, bueno, es complejo. Paso contigo nuevamente. Esa es la estadística que yo te digo. Si vemos que los jóvenes que tienen tres años, la policía, cuatro años, cinco, son los que cometen esas brutos, entonces le quitamos las armas a esas personas hasta que tengan cierta edad en el servicio. Eso es parte de esa reforma policial que hay que hacer aquí. Pero el problema de aquí es, como decía el presidente, es de cimiento. Aquí todo es un entramado. Yo he hablado de eso cien mil veces aquí. Aquí todo es un entramado. Y una, ya usted sabe, una sociedad organizada para hacer eso, lo malo. Entonces hay que tener, pero un ejemplo vale más que mil palabras. Lo que tenemos es que seguir adelante y hacer lo que hay que hacer. Chubac, por ejemplo, que estábamos hablando ahora mismo, y que hablábamos aquí fuera de cámara, está para allá buscando nuevas medidas para hacerlo. Mientras que tenemos todos los días, Nicolás y aquí, amigos televidentes, un registro en cada sitio buscando armas de fuego con gente que tienen permiso. Y si usted renovó, pero no le ha llegado el carnet, se la mandan para Santo Domingo. Pero aquí todo el que ha renovado los últimos tres meses o los últimos cuatro meses no le ha llegado, estando listo, no le ha llegado su carnet. O sea que nadie la va a tener. Y eso es parte de ese entramado, porque eso genera dinero. Eso genera que si a usted le quitan una pistola, usted sabe lo que puede venir por ahí, aunque usted tenga su permiso. Entonces eso es parte de lo mismo. No ganamos nada con querer hacer un trabajo en Interior Policía para mejorar que las personas que tienen armas sean las que deben tener armas cuando estamos creando otro problema, porque aquí le buscamos un problema a cada solución. Señores, pero vamos con el tema del tapete de hoy, porque es un tema que no es mío, yo soy abogado apenas, y no soy de lo que sé mucho, pero sí es un tema económico. Yo soy débil con los temas económicos, porque creo que la economía de los países es sagrada y que lo que más deben trabajar los gobiernos es en la economía, porque de eso depende todo. Todo va enlazado. Entonces, miren, yo le he nombrado a este tema del tapete del país productivo al país importador, para dar algunas pinceladas que son elementales, no porque yo soy economista, pero que son elementales y que debemos recordar. ¿Cuál es mi misión en esta sección? Poner los temas en el tapete, si no están. Lo que están, hablarlo, y lo que no están, ponerlo. Miren, señores, además de hace muchos años, como dice el presidente, que eso viene de décadas, de décadas y décadas, nosotros venimos, los países del tercer mundo, pero yo quiero hablar de mi país, que es el que me interesa, venimos siendo cada vez menos productivos y cada vez más importador. Hemos dicho aquí en muchísimas ocasiones también, y aquí los muchachos lo comentan a cada momento, que hay una cosa que se llama balance comercial, que la balanza comercial, si nuestro país importa mucho más de lo que exporta, entonces hay un déficit en la balanza comercial y eso nos tira al suelo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos un producto criollo, primero tenemos el complejo de Guacanagari, que nos creemos los dominicanos que todos los productos extranjeros son mejores que los nuestros, y aquí hay miles y miles de productos que son, que tienen mucha calidad. Pero ¿qué pasa? Que tenemos gobiernos populistas en estos países tercermundistas, tercermundistas, y ese populismo lleva consigo que hay que enriquecer a unos pocos que nos llevaron al poder, porque aquí se sube al poder, no por las condiciones que usted tenga, ni por la honorabilidad o lo serio que usted sea, sino por el dinero que usted ponga. Aquí hay empresas que le dicen a usted, ¿qué es lo que usted quiere ser diputado? ¿En cuánto tú quieres estar en el conglomerado? ¿Tú quieres subir de un 10 a un 14 esta semana? Mira, vamos a hacer esto y esto, y tú estás diputado para dar. Entonces, ya ustedes saben por dónde van las cosas. Eso mismo pasa que cuando un presidente, como el que tenemos y como los que han pasado, está en campaña abierta, siempre ya estamos pensando en cuando venga la otra campaña, ¿qué hacemos? ¿Que el ajo de Constanza no sirve para nada? No, no, porque es el que se produce aquí. Aquí no hay incentivo para el productor nacional, o muy pocos incentivos. Cuando se hacen los incentivos son por operativos, que es de los mismos que estamos hablando. Aquí todo es por operativo. Hoy, cuando yo vengo a la calle, me encuentro con el operativo de los puestos de medicina. Pero por Dios, si tenemos 30 años ya con los puestos de medicina, ¿qué benefician a más gente que lo que perjudica? Ya eso es un uso, eso es ley. Ahora vamos a hacer un operativo, eso no va a quedar en nada. Que no se preocupen a los dueños de... Porque mire, eso beneficia mucho al pueblo. Yo no sé qué habrá que hacer, y además lo hemos permitido, las autoridades lo han permitido por décadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el país productivo? Que se está convirtiendo en un país importador, y que vamos hacia la deriva. Que los productos criollos no tienen incentivo. Miren, en la mayoría de los países desarrollados, la agricultura, para poner un ejemplo, porque la agricultura es solo un renglón de bienes y servicios, pero aquí es muy importante, por eso yo la estoy mencionando. La agricultura está subvencionada. Miren, hay países, como Nueva Zelanda, que produce más leche que todos los países del mundo, y no tienen una vaca. No tienen una vaca, porque tienen incentivos para... Ahora, señores, viene una leche, por ejemplo, es otra cosa que la competitividad. Hay una leche, le dicen leche verdadera, que no va a tener... Es a través de una bacteria que comienza el proceso. Y no vamos a necesitar vaca, ni contaminación ambiental, de los efectos invernaderos, ni el agua que consume una vaca. Entonces, los países debemos prepararnos siempre para que lo que aportemos en bienes y servicios, en producción criolla, sea lo mejor y producido de la mejor manera, porque vamos hacia una globalización, que es otro problema que nos afecta a lo del tercer mundo. ¿Cómo podemos competir creando a veces una cerveza por un precio? Aquí, cuando hay mil tipos de cerveza en Alemania, que tienen dos mil años haciendo cerveza, y entonces aquí hay un amigo del gobierno que le da esa concesión para que le importe eso, y entonces la llenamos de otra cosa, de un producto importado que cuando viene a ver sale más barato que el de nosotros. Porque no hay incentivo, no hay la voluntad. Así son los empresarios que producen pampers, toallitas de niños. Entonces, le permitimos a un importador que las traiga con poco impuesto, porque es amigo del gobierno, y entonces ese importador se hace millonario, nos puede ayudar, nos puede auspiciar en la próxima campaña, y entonces la producción nacional cada día va enflaqueciendo más. Entonces, mientras los gobiernos no tengan como tema principal en su agenda de gobierno, valga la redundancia, la producción nacional, y vamos a ir aniquilando esa producción nacional, y entonces vamos a depender de las importaciones, y nosotros, miren, en el 2017, por ejemplo, las importaciones fueron de 15 mil 698.3 millones de euros, 2017. Pero en el 2018 fueron de 17 mil 111. En el 2019 fueron de 18 mil 122. En el 2020 bajaron un poquito, porque ustedes saben que la pandemia nos afectó, pero en esa misma proporción, afectó la exportación, porque eso nos afectó a todos. Entonces, como les digo, y cuál es el objetivo de este, estamos pasando de un país productivo a un país importador, como lo es Puerto Rico, pero Puerto Rico es un estado libre asociado con Estados Unidos, nosotros no podemos compararnos. Todo lo que ellos tienen, la mayor parte de las cosas, son cosas importadas, porque los subvenciones a Estados Unidos, Estados Unidos, pero nosotros no podemos darnos ese lujo. Entonces, los gobiernos, y eso pasa, porque ahora se ha estado hablando mucho de populismo. América Latina, por nosotros pertenecer a ese renglón, somos países que los gobiernos son populistas. Estábamos comprando el gobierno ahora, señores, compró dos o tres camiones de plata, está en un moca. Eso no es, porque es un operativo, no es una constante. Entonces, compró plátano a cuatro pesos para venderlo a peso. Yo le diría al presidente, si me encontraron con él, usted cree que estará el ministro de Agricultura, que le sugirió eso a usted, si es que se lo sugirió, si no lo hizo en modo propio, estará en lo cierto. Entonces, vamos a aniquilar la producción de plátano, vamos a ser importadores de plátano, en cualquier momento. Miren, señores, un plátano, y se lo digo porque yo tengo cuadernos llenos de estadística, a mi manera, porque no soy contable, de a cómo yo vendí plátano en el 2014, y en el 2012, y en el 2010, y en el 2000 también, porque yo tengo 40 años siendo productor de plátano. Entonces, esas estadísticas dicen, y por lo que han subido los productos, si usted se puede comparar ahora, un plátano de los de nosotros, creo yo sale por cinco pesos por lo menos, si usted lo vendió por menos de seis pesos en el CONUCO, como decimos nosotros los campesinos, está preso. Entonces, ¿qué labor le está haciendo el Estado cuando dice, pero cuál es la labor? Una labor populista. En el gobierno de nosotros, fue el único gobierno que el plátano lo vendimos en la capital, pero esos son tres mercados, que ellos hacen en la capital por tres días. Todo eso es mentira. Vinieron a Guanabano y compraron 20 camiones de plátano. Le estoy poniendo este ejemplo, porque eso es, un país que está pasando de lo productivo a lo importador. Vamos a importar plátano. Ya estamos trayendo ajo, el ajo de Contanza no sirve, como lo dije. Las cebollas de Baní no sirven ya. Ustedes han visto el tomate Barceló en Baní, botándolo en las calles hace seis meses apenas. No por la pandemia, no por la pandemia, porque no hay voluntad política, porque no hay un proyecto de Estado en la productividad nacional para beneficiarla, para que pueda seguir produciendo y podamos usar esos productos. Porque el dominicano, como todos les dije, tenemos ese complejo de que todo lo extranjero mejor. Pero porque los gobiernos se han encargado de eso. Aquí no hay un solo anuncio diciendo lo de agricultura, que hay que consumir plátano, que hay que consumir papa, criolla. Aquí no hay un solo anuncio. Ahora, hay muchos anuncios diciendo que ellos vinieron a Moca, en un operativo, y dieron 10 mil sacos de abono. A quien les habla, le dieron 100 sacos de abono cuando es Leonel, una vez. Y hace seis o ocho meses, no, hace más, porque era el gobierno de Danilo, me dieron 10 sacos de abono, triple 15. Entonces, creen que esos, entonces, así mismo son los que producen bienes en industrias. Todo lo que ellos tienen que importar, ¿qué hacen los polleros aquí? Aquí lo que hacen es que se ensambla carne de pollo, porque aquí hay tierra suficiente para producir mucho maíz, mucha soya. Lo dijo el presidente, cuando entró, y que él tenía planes para producir maíz, para poder hacer el alimento nosotros. Nosotros hacemos el alimento y ensamblamos los pollos, pero es con sorgo, trigo y soya, traído del extranjero, comprando en euros, comprados en euros o en dólares. Y a eso, es que hay que tenerle miedo en los países, porque estamos dependiendo completamente del exterior. Y cada vez, eso es elemental, cada vez que tomamos un producto internacional y lo traemos aquí, tenemos que pagar dólares o euros, y entonces cada vez que tenemos que comprar dólares, ya ustedes saben, y la balanza comercial se nos dispara. entonces yo creo que hay cosas macro que el gobierno tiene que ponerle caso, porque día a día vamos languideciendo y vamos a pasar, señores, solamente quería darle unas pinceladas a esas características que nos van haciendo un país dependiente de las importaciones y van dejando atrás la producción nacional. Muchas gracias y buenas tardes. Acceso sin límites